Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en la tienda Esfera y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes y además también podemos coger muchas ideas de cómo combinar las prendas, colores y todo eso hay para todos los gustos y las prendas son de buena calidad a muy buenos precios por ejemplo, vestido de punto en color negro con lunares en blanco, muy bonita combinación de colores es un vestido de tirantes anchos, cuesta 39,99, lo podemos encontrar desde la talla S hasta la L y como podéis ver se transparenta un poquito pero nada, muy poquito en la parte de arriba se queda ajustadito como hasta la cintura más o menos y de ahí es donde se va haciendo como más ancho pero tampoco demasiado fijaros como es en la parte de abajo, es un vestido muy elegante creo que también lo podemos combinar con una camiseta ajustada de manga corta en color blanco por si no te atreves o la ocasión no te lo permite ir de tirantes y para completar tenemos este modelo de zapatos, lo único no puedo decir el precio en la etiqueta no sale el precio en euros y se ven muy bonitos, el tacón mide aproximadamente unos 9 centímetros en color blanco con lunares en negro creo que también se pueden combinar con un pantalón de vestir en color negro o si no en color blanco, eso ya según la imaginación, según el estilo o lo que quieras y luego también el mismo modelo de zapatos nos proponen combinar con este vestido precioso de gasa en rosa a salmón, un color muy bonito, siempre aporta un toque de frescura a la cara cuesta 39,99 lo podemos encontrar desde la talla S hasta la L y es así como un vestido dos en uno fijaros cuenta con muchos volantitos como que capa sobre capa pero fijaros en la parte de arriba es un vestido de tirantes finitos ajustables por cierto muy importante y la capa de arriba la podemos quitar o si no según donde vas quiero decir depende de la ocasión, si es un evento más elegante y bueno muchos detalles tenemos que tener en cuenta, el calzado, los accesorios, el maquillaje y todo pero es un vestido muy original sobre todo por eso que es como dos en uno luego por aquí tenemos una blusa de gasa preciosa en color negro con lunares en blanco cuesta 35,99 y la podemos encontrar desde la talla S hasta la L y fijaros como queda en la zona del cuello con los volantitos así ajustada me encanta esta blusa, también tiene volantes por los hombros yo creo que por todos los lados tiene volantes y las mangas son así, también se quedan ajustaditas en la zona de la muñeca y es una blusa ancha, se transparenta un poquito hay que tener en cuenta por lo de la ropa interior o también podemos optar por la opción de una camiseta de tirantes ajustadita luego también con la misma combinación de colores de lunares tenemos un vestido largo, ancho un vestido súper cómodo, muy elegante, muy interesante también depende mucho con qué tipo de calzado lo combines cuesta 49,99 desde la talla S hasta la L y es el mismo tejido, cuenta con un foro finito en el mismo color el foro no es demasiado gordo, muy finito, muy suave, agradable al tacto al igual que el vestido los volantes van hasta abajo y fijaros como es de ancho este vestido bueno también si quieres marcar lo que es la cintura puedes completar con un cinturón el foro más o menos queda así como por encima de las rodillas las mangas también se transparentan y no sé, me gustan mucho creo que es un vestido interesante simplemente con un pintalabios rojo es suficiente y luego también en color blanco tenemos este modelo de camisa a 29,99 desde la talla S hasta la L y los lunares en negro al igual que los zapatos que hemos visto antes y la camisa en la parte de atrás es un poquito más larga y luego en la parte delantera más corta continuamos con más novedades me gusta muchísimo este modelo es así como un conjunto digamos la parte de arriba cuesta 21,99 desde la talla S hasta la XL y creo que la composición del tejido debe ser muy buena contiene un poquito de lino, no estoy segura y bueno para completar tenemos el pantalón a 23,99 también desde la talla S hasta la XL y como podéis ver es un modelo básico no tiene ni bolsillos ni nada de detalles simplemente en la parte de abajo cuenta con el mismo detalle al igual que la blusa que hemos visto antes por eso mismo digo que es un conjunto precioso ideal para todos los días y depende mucho con qué tipo de accesorios lo completes por ejemplo lo podemos combinar con este modelo de sandalias muy bonitas con el tacón redondo mide aproximadamente unos 8 o 9 centímetros o algo así y el precio 29,99 creo que están bien de precio son de buena calidad y se combinan muy bien con el conjunto que acabamos de ver y ya para completar tenemos un bolso gigante me gusta muchísimo a muy buen precio tan solo 19,99 cuenta con una cremallera metálica en dorado con brillo y nada una combinación de colores básica y además tiene muchísima capacidad fácil de limpiar me encanta este bolso y lo veo muy bien de precio y si no te apetece ponerte sandalias de tacón ir más cómoda a 17,99 tenemos esta opción también muy interesante y se combina muy bien con el conjunto que acabamos de ver por los colores digo y a 35,99 tenemos otro modelo de vestido corto es un vestido de gasa multicolor precioso desde la talla S hasta la L me gusta muchísimo fijaros como es en la parte de abajo con volantitos también cuenta con un foro finito en el mismo color azul y las mangas se transparentan en la zona de las muñecas se quedan ajustadas así como formando volantitos también un vestido precioso luego aquí lo podemos ajustar y si no dejarlo así tal cual me encanta muy interesante y lo podemos utilizar durante todo el año para completar a 25,99 tenemos este modelo de sandalias en azul con efecto ante y el tacón cuadrado muy estable mide aproximadamente unos 5 o 6 centímetros como mucho tienen pinta de ser muy cómodas estas sandalias y se combinan genial con el vestido de gasa que acabamos de ver multicolor de todas formas como el vestido tiene pequeños detalles en rojo o así en fucsia mejor dicho también se pueden combinar con este modelo de sandalias las que hemos visto antes simplemente en rosa al mismo precio a 29,99 el tacón redondo tiene muy buena pinta me encanta y bueno a mí personalmente me ha gustado mucho este vestido creo que se ve muy elegante y lo podemos utilizar tanto para alguna ocasión especial completando con una camisa o con una camiseta ajustada en color blanco y si no para todos los días para cuando estás de vacaciones así tal cual de tirantes y los zapatos me gustan mucho sobre todo para completar con un pantalón de vestir en color negro y luego la camisa que hemos visto antes de lunares también creo que así vas como estirando el estilo y aportando un toque interesante los zapatos de lunares al igual que la camisa y el pantalón en blanco o si no en negro y bueno yo creo que hay muchas prendas que merecen la pena de buena calidad básicas con combinaciones de colores muy interesantes de todas formas podemos coger simplemente ideas para combinar cositas que ya tenemos en casa y no siempre hace falta comprar algo nuevo o comprar muchísimas prendas te compras una o dos cositas o simplemente los accesorios pendientes anillos bolsos zapatos y cositas así y ya estás en la tendencia muy actualizada de todas formas también podéis dejar en los comentarios cuál es la prenda que más te ha gustado o a lo mejor ya la tienes o lo que quiera comentar cada una qué es lo que te vas a comprar para la próxima primavera verano qué prendas vas a utilizar lunares rayas liso en fin multicolor lo que quiera comentar cada una así las demás también cogemos ideas y nos enteramos de los gustos de las demás y bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo o las novedades o te has entretenido un poquito o a lo mejor has cogido alguna idea para ti si es así suscríbete a mi canal activa la campanita y pon dedito hacia arriba no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y además nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y como siempre os espero a todos gracias feliz día cuidaros mucho os quiero chao chao chau 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 Gracias por ver el video.